Música Eso va a regreso, y las elecciones después se acercan ya, que hay elecciones, definitivamente no, porque por ahí de repente despierte su letargo del Tribunal Constitucional y declara pues que lo que debe decir, que fue inconstitucional la disolución del Congreso, que hay infracción constitucional, no solamente en el acto de disolución, sino en una serie de hechos sucesivos que llevan a que este gobierno sea un gobierno de facto, y por tanto tendrían que restituirse todas las cuestiones que corresponden entre el Estado, y proceder conforme a la Constitución a vacar a este presidente, porque por acto, ni siquiera vacancia, hay que destituirlo. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que si un presidente disuelve fuera del marco de la Constitución o el Congreso, debe ser inmediatamente retirado del cargo, ni siquiera señala vacancia, tiene que ser retirado inmediatamente del cargo por el Congreso, con lo cual el próximo Congreso ni siquiera quizás necesitaría la cantidad de votos necesarias, porque para la vacancia hay un número máximo o mínimo de votos. Para la institución no. Si de repente con una mayoría simple podemos tener fuera a este gobernante de facto, si es que se pusiera los pantalones el Tribunal Constitucional y resolviera conforme a Constitución y no conforme a intereses políticos. Por decir, se está poniendo interesante la campaña, que no sabemos si llegará hasta el final, pero parecería, según las al menos cuatro encuestas que he visto, de las encuestadoras más grandes, son justo las encuestadoras que favorecen a Vizcarra. O sea, no puedes, no tienes como decir, esos de ahí están trabajando con el fujimorismo, ninguna de esas cosas. Porque todas siempre han atacado al fujimorismo y han favorecido a Vizcarra. Pero claro, las consultorías a ciertas encuestadoras les llega pues a raudarle todo el Estado, ¿no? Pero están señalando que en realidad Fuerza Popular y Acción Popular lideran las encuestas de lejos, de bastante lejos. Mucho, mucho más atrás viene Vizcarra, viene, perdón, este, el partido de Acuña, más abajo, el morado, un partido que supongo que se ha vuelto morado, porque como tiene un reciclaje, parece una olla de reciclaje, lo que tiene ahí, tiene rojos, exhumalista, comenzando por Guzmán. Tiene verdes, fujimorista, como los excogresistas. Tiene rosados, como los de PPK. Y toda esa mezcla de colores nos ha llevado a poner el partido morado, porque no es una mezcolanza, es una licuadora de ideologías políticas. Yo creo que, mejor dicho, es una licuadora o mezcladora de intereses políticos. Porque ahí están todos los que se reciclaje. Es una olla de reciclaje. El partido boledista, de ollantista y de PPK. Eso es lo que ha terminado siendo el partido morado. ¿Qué está pasando desapercibido? Como que con él no es. Lo recuerden ustedes, denunció el año pasado que recibió también 400 mil dólares de odo. Y lo señaló odo. Cosa que les he dicho no es delito, ¿no? Pero debería también ponerse en la foto, ¿no? ¿Por qué investigas a todos y al moradito, que es el partido oficialista? Nunca lo investigas y recibió 400 mil dólares. No es delito, ya les dije. En fin. Pero les decía, las encuestas están dando, en primer lugar, empatado inclusive, Acción Popular o Cuerza Popular. Acción Popular realmente en el interior del país no tiene fuerza. Yo creo que esto es lo que está dando esta foto inicial de elecciones. Es la Acción Popular de Lima. Y la Acción Popular de Lima ni siquiera tiene que ver con Acción Popular como partido. Porque es por quien gana. Si bien gana a través de Acción Popular, no era necesariamente un Acción Populista. Era un exalcalde que gana la municipalidad de Lima. Creo que eso está que lo absorbe un poco Acción Popular. Ahora, Acción Popular es un partido que perdió la brújula del camino. Ya no es el Acción Popular de Fernando Belaú, aquellos que añoran y que todavía recuerdan, sobre todo en provincias, a sus simpatizantes. Esta Acción Popular se ha convertido en un partido casi de izquierda, diría yo. Con un lescano, con un presidente regional de Cajamarca. En fin, se desnaturalizó toda la esencia de Acción Popular. Ya no es Acción Popular. Seré el Partido Socialista de no sé dónde, pero no es el Partido, no es Acción Popular. Terrió la brújula. Tenemos entendido que están haciéndose esfuerzos Raúl y Escalceco, en fin, otros, para recuperar lo que era Acción Popular. Bien por ellos. Si lo logra, muy bien. Porque sería bueno que Acción Popular regrese realmente a ser un actor importante dentro de la política nacional, siempre y cuando recupere esos valores, esos principios, esa ideología inicial que tenía Fernando Belaú de Interes. Y no esa tergiversa de izquierda, de socialista, que implantaron sus últimos dirigentes. Y gracias a la desidia de quienes realmente tenían la representación del partido en su momento, a los líderes históricos, a la gente histórica, la dejaron de lado. Y usurparon los cargos, yo creo, quienes eran gente vinculada a izquierda, a las líneas socialistas. Y cambiaron totalmente la ruta ideológica de Acción Popular. En fin, yo creo que, así como van las cosas, al presidente le va a salir el tiro por la culata con el tema de la disolución del Congreso. Porque yo estoy pensando, y creo yo, ya es un hecho, que Fuerza Popular va a ser la principal fuerza de oposición en el Congreso. Y quizás vuelva a repetir una mayoría, quizás no tan importante como la anterior, pero es una muy, muy relevante. Con lo cual, se le puede poner de cuadritos la cosa al presidente a partir de febrero que asume, o primeros días de marzo que asumería. A menos que el presidente esté pensando, pues, volver a disolver este Congreso porque tampoco le gusta. Porque en manos de un dictador, pues, todo puede ocurrir, ¿no? Ahora está moviendo todas sus fichas tratando de tirar abajo a todo candidato que le es antipático o a todo que no va con sus intereses. Porque el objetivo central de saber, no es porque el Congreso era corrupto, porque el Congreso no maneja recursos, no es por eso y se engañan para la gente que no sabe. El objetivo era no tener fiscalización para hacer lo que le dé la gana, que es lo que viene haciendo hoy en día. Así que no se dejen engañar. Van a ver que termine y cuando entre el próximo Congreso cuando comiencen a investigar los actos de corrupción, sobre todo el Ministerio de Transporte, que le decía, no sé qué hace sentado ahí, debería haber renunciado ante las evidencias de actos irregulares cuando él ejercía el cargo de gerente regional durante la gestión de Vizcarra en Moquegua. Cuando se comience a revelar todo y el pago de estos 524 millones a odores, realmente va a ser muy complicada su posición y la de muchos de sus funcionarios cercanos. También yo creo de esos fiscales que se creen, pues, los dueños de la verdad y que están usurpando. Y de esos jueces que pasan de esa perfección, le decía, y que deberían garantizar ellos el tema de justicia, los temas de derechos humanos y que hoy en día se han vuelto solamente meras extensiones de fiscales que yo creo requieren, pues, algún tipo de evaluación psicológica, ¿no? Y le decía también de algún otro tipo de prueba. Y es así, pues, que incluso el fiscal Supremo Galvez ha comenzado una investigación por pregaricato y abuso de poder contra José Domingo Pérez, por un tema pasado, es cierto. Pero están siendo investigados. Ya le aplicaron una sanción de reducción de sueldo o una sanción pecuniaria en una oportunidad. En el tema de la devolución de odores, va a tener que ser involucrado igual. Vela y Pérez. Las cosas tampoco se le pintan muy bien a estos fiscales. Es lamentable por su familia, pero yo creo que en algún momento van a tener que rendir cuentas de la justicia y quizás pasar no pocos años en prisión, ¿no? Cosa que es lamentable. Finalmente, les quería comentar y poner unos cuadritos para que ustedes vean. Una especie de equivalencia de eso es los cuantos ganan los más altos funcionarios del Estado vinculados a sus funciones políticos, básicamente, ¿no? Y tenemos data que se ha conseguido. El presidente de la República gana más o menos el equivalente a 15 policías. Y con el sueldo de un mes de un presidente pagarías 15 policías. Con el sueldo de presidente podías pagar 13 profesores. Esa es la mayoría. Más o menos se calcula que el presidente gana unos 30.000 soles mensuales. Y un policía gana entre 3.000 y 2.000 un policía y un maestro. Miren la diferencia. Un ministro, un ministro de esos australes, por eso que todos quieren estar algunos por ahí, ¿no? Gana más o menos 28.000 soles. 28.000 soles que yo creo que no cuenta muertos y heridas porque hay unas asignaciones por alto cargo y cosas por el estilo que vienen adicionales. Es decir, debe estar por los 30 y tantos, más o menos, yo creo, un ministro. Imagínense cuántos profesores y cuántos maestros se pueden pagar con un sueldo de ese tipo. Pero van a revisar ustedes los cuadritos que van a colocar y se van a dar cuenta realmente el sueldo que gana Vizcarra, el sueldo que ganan los ministros y el sueldo que ganan los viceministros. Y compárenlo ustedes con lo que gana un profesor, con lo que gana un maestro o un policía. Y miren cuántos funcionarios que realmente son necesarios para la sociedad se podrían contratar solamente con un sueldo de presidente, con un sueldo de un ministro o con un sueldo de un viceministro. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con más temas de coyuntura. Hasta la próxima.